¡Seguimos con más fuerza! ¡Vacamos a tu vivir en su rumbo! ¡Aleli! ¡Con amor! Toma que toma cerveza Toma que toma cerveza Y toma que toma cerveza Suavecito y suavecito Y suavecito, suavecito, suavecito ¡Vámonos, vayamos! Estoy solo en este mundo Que todo llevo en mi ser Ya no quiero más tristezas Déjenme solo, por favor Estoy solo en este mundo Que todo llevo en mi ser Ya no quiero más tristezas Dejenme solo, por favor Lloraré, lloraré Solo muy solito lloraré Sufriré, sufriré Estoy llorando, quiero olvidar Lloraré, lloraré Solo muy solito lloraré Sufriré, sufriré Estoy llorando, quiero olvidar Y las melodías Y las melodías Es inspiración Juan Carlos Zambini Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Así, así, así mi amor Estoy solo en este mundo Que todo llevo en mi ser Ya no quiero más tristezas Déjenme solo, por favor Déjenme solo, por favor Estoy solo en este mundo Que todo llevo en mi ser Ya no quiero más tristezas Déjenme solo, por favor Lloraré, lloraré Solo muy solito lloraré Sufriré, sufriré Estoy llorando, quiero olvidar Lloraré, lloraré Solo muy solito lloraré Sufriré, sufriré Estoy llorando, quiero olvidar Y esas chiquitasas Y esas chiquitasas Y esas chiquitasas Lloraré, lloraré Solo muy solito lloraré Sufriré, sufriré Estoy llorando, quiero olvidar Lloraré, lloraré Solo muy solito lloraré Sufriré, sufriré Estoy llorando, quiero olvidar Vengo a tu pini Como lo baila Y nos vamos Ven a con las palmas Palmas arriba, palmas Las palmas arriba, palmas Las palmas arriba, palmas Y sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Alelí Amor Lloraré, lleno basis Lloraré, lleno, excel Calmaぎu, lleno El Vedиш Gracias.